Panaderos artesanales de Aguascalientes le declaran la guerra para el Día de Muertos a los grandes centros comerciales, pretendiendo que la población vuelva a preferir el pan de muerto recién elaborado. Buscar algunas alternativas para que no lleguen hacia los locales de ellos o cuando lleguen ya tengan en su casa nuestro producto. Con ingredientes propios de la región, el queso más fresco y la reconocida guayaba del pueblo mágico de Calvillo, los panaderos le han cambiado el sabor al pan que ofrenda la muerte. Nuestro pan de muerto es artesanal, lo trabajamos con un toque de queso y jalea de guayaba. Además de las estrategias para evitar que el pan de muerto se compre en supermercados, en Aguascalientes se instalará dentro del Festival de Calaveras la mayor panadería en México, que el año pasado logró un récord nacional en ventas. Fueron 70 mil piezas que se desplazaron en ese punto, nada más en ese punto. Y dentro de estos 70 mil, una parte iba en forma gratuita para los niños y otra parte iba en forma de venta. El nuevo pan de muerto con sabor a queso y guayaba es preparado en horno de leña, un sabor que ninguna cadena comercial ofrecerá al público. La muerte se vive con alegría en Aguascalientes. Con este sentimiento, los panaderos de Calvillo aguardan la llegada de miles de visitantes, a los que esperan con sabores nunca antes combinados. El pan de muerto se remonta a la ofrenda prehispánica con semilla molida y tostada de amaranto, que se bañaba con sangre de los sacrificios en honor a los dioses. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Injua.